Esto hasta allá, está todito. ¿Desde cuándo está? Ya está desde el año pasado, está todo, ya todito está, y por abajo sale el agua. Todito, la parte de acá, miren, las columnas, está el fierro que sale todito, está acá, se le dice, se le dice, demandame, estás en tu derecho. Lleva más de un año con la filtración de agua caliente en la pared de su vivienda, debido a que colinda con un negocio de sauna llamado Sauna El Román, ubicado en la calle Caguide, número 515 en el distrito del Porvenir. En el momento que está caliente, no le digo, señorita, que yo tengo que salir a la calle, porque no es dable que yo esté con mi cocina de gas adentro cocinando. Mire, usted mismo ha visto dónde está mi cocina, no es justo. Yo le he dicho al señor y el señor me dice, demandame a donde tú puedas, estás en tu derecho. Pero eso no es el hecho, porque él tiene dinero y no va a venir él a hacer lo que él quiere. Yo lo que quiero que cambie su instalación. Las clases de negocio no me interesan. Yo solamente pido la reparación de mi pared, la humedad que está haciendo, y no solamente para acá. También está pasando ya mi segundo piso, y no es justo lo que él... Claro, él tiene más dinero, puede ser lo que sea, pero no. ¿Entre qué horas y qué horas ustedes han? Más en la noche. ¿En la noche? En el día para caliente, pero en la noche es más. ¿Es por el flujo de personas que llegan? Será eso, pero como yo fui el día sábado y me dice, ya cerré las llaves. Entonces, él en el fondo sabe que su instalación está mal. Otro de los problemas que tiene doña Irma Ramos de Moya es que a partir de las 4 de la tarde ya se empieza a sentir más el intenso calor que emanan las paredes por el funcionamiento del sauna. Según la afectada, el 23 de febrero de este año interpuso una denuncia administrativa que fue ingresada a la Municipalidad Distrital del Porvenir para que se pueda intervenir y dar solución a su problema, ya que no solo ellos son los afectados, sino casi toda la cuadra 11 de la calle Micaela Bastidas. Yo he hecho mi denuncia en la Municipalidad, ya. Estoy esperando que vengan, porque según lo que me han dicho que va a ser ya esto judicial, ya va a venir con fiscal, pero estoy esperando, pues esta semana ojalá me lo ofrezca. ¿Hace cuánto fue usted a la Municipalidad? Fui el martes pasado. ¿Recién ha ido? Sí, recién. Sí, recién he ido, porque yo varias veces él ha venido, le ha tomado fotos y dice, ya voy, ya voy. ¿El mismo señor? Sí, para él no le perjudica nada, porque él está con toda la cerámica en forma de bancos donde se sienten en el sauna, o sea, para él no se ve nada. Pero yo soy la perjudicada, porque toda la humedad viene hacia mi pared. Según representantes del área de licencias y autorizaciones del Porvenir, el tema lo está viendo el área de desarrollo urbano, por el deterioro que está sufriendo el interior de esta vivienda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!